Este gigantesco Móncoro cayó a las 2 de la mañana en plena vía pública y arrasó con tres postes de energía. Uno de ellos cayó sobre este carro tanque. El conductor transitaba por el sector en el momento de la emergencia. La caída de un árbol inmenso de Móncoro se vino por la intensa lluvia que hubieron en la madrugada. Y fuera de eso se llevó tres postes de luminarias de consorcios y arigües. Estamos trabajando conjuntamente con yarigües, bomberos, tránsito, evacuando la emergencia. Esta emergencia se ha realizado con mucha seguridad. Hasta tanto no se realiza la emergencia, no se habrá paso por acá. La vía fue cerrada de inmediato para que los trabajadores pudieran retirar el material que quedó en la carretera. El paso a paso que se siguió fue evacuar primero los postes con consorcios yarigües. Primero, se cerró, cordonó la vía con tránsito. Segundo, se evacuó los postes de luz con consorcios yarigües. Bomberos han estado en el apoyo también de emergencia. Nosotros estamos ya evacuando la emergencia como tal, la arborización. Los bomberos voluntarios atendieron esta emergencia que dejó a los habitantes de la Comuna 3 sin el servicio de energía, mientras los encargados hacían los arreglos de los daños. Bueno, hacia las 3 y 20 de la mañana nos informan de un árbol caído de gran tamaño en inmediaciones de obras públicas y el seminario San Pedro Claver. Inmediatamente a las 3 y media desplazamos nuestras unidades, llegan 3 de estos al sitio. Inmediatamente comenzamos a hacer el análisis y la valoración de este incidente. Solicitamos la colaboración del personal de la electrificadora para que corte el suministro de energía, ya que habían involucrados unos cables eléctricos, los cuales se encontraban energizados. Al llegar a la electrificadora arrancamos nosotros a realizar el corte. Esta emergencia por fortuna no dejó víctimas ni personas lesionadas.